Don Amarilla, antes del partido te preguntaba por lo que significaba estar siempre entre los cuatro mejores. Hoy te quería pedir, si le podés contar o decir a la gente que te está viendo en la Argentina, qué significa que este equipo vuelva a estar en una final, en un nuevo torneo, en este caso en la Copa América. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, es para estar orgulloso y agradecimiento a ellos, porque a lo mejor ayer me preguntaba un colega si tendemos a normalizar y bueno, yo no sé si fui claro, pero me pareció buena la pregunta y a lo mejor no fui claro en la respuesta, pero es dificilísimo llegar a otra final y sobre todo como venimos de todo halago, todo éxito, y eso cuesta el doble. Los que estamos adentro sabemos muy bien todo lo que cuesta llegar. Por eso es una sensación de felicidad, pero también de preocupación, a ver si se entiende, porque todo cuesta mucho más, mucho más. Y la vara está muy alta, como todos saben, y todos pensaban que iba a ser un camino de rosa, que iba a ser muy fácil, y hoy ha demostrado Canadá que no es fácil, para nada, que juega bien, que es un rival difícil y que todos se multiplican. Entonces, bueno, es para estar satisfecho y que la gente disfrute y agradecimiento, sobre todo a los jugadores. Acá, Marcelo Lamberti para Cadena 3 Argentina. Antes que empiece la Copa, todos decían, el objetivo es jugar todos los partidos, después en lo posible llegar a la final. Y hoy que está en la final, creo que tanto ustedes como todos, el objetivo pasa a ser poder lograr otro campeonato que parece estar tan cerca, Lío. Bueno, vamos a disfrutar este partido y pensar en que va a ser también dificilísimo y que estamos a un paso de poder intentar ganar la Copa. Y bueno, vamos paso a paso, tranquilos, nos quedan unos días para descansar. Estamos en una situación, bueno, privilegiada, porque a lo mejor tenemos un día más, pero también es verdad que estamos a nivel físico, bueno, ahí. Y bueno, utilizaremos toda para poder recuperar a todos y hacer un gran partido el domingo. Bueno, Leonel, buenas noches. Gustavo Yarroch para Radio La Red. Te quería preguntar si en tu consideración la de hoy fue la mejor actuación del equipo en lo que va de la Copa América. Y ya empezando a palpitar la final, me gustaría una reflexión tuya respecto de las diferencias futbolísticas entre los potenciales rivales Uruguay y Colombia. ¿Cómo es cada equipo, a tu entender, ya palpitando la final? Bueno, sinceramente creo que el equipo de todos los partidos ha hecho cosas buenas y de mi boca nunca ha salido que estaba desconforme con el equipo. Ha salido, no sé de quién, pero de mi boca es imposible estar desconforme con estos chicos. Imposible, no hay ninguna chance de que el cuerpo técnico esté desconforme por cómo se brindan, porque intentan hacer las cosas muy bien. Al final el fútbol es esto. El fútbol es intentarlo aunque las cosas no te salgan. El problema es cuando no lo intentás. Se puede jugar bien o mal, pero este equipo no deja de intentarlo. Lo que se prepara y por eso no sabría decirte cuál de todos los partidos fue mejor. Pero en todos estuvimos a la altura de cada partido, aún con las dificultades y siempre intentando hacer nuestro juego y el rival a veces no te deja. Y lo de rival, son dos rivales top, de los mejores ahora mismo a nivel selecciones y veremos el partido, pero sería imprudente decir que prefiero uno a otro, porque sinceramente uno ya nos ganó y nos lo puso muy difícil y con Colombia todavía no jugamos con este entrenador, pero es dificilísimo también. Saludos, Leonel. Yacín Quesada, Radio Colombia de Costa Rica, estamos en vivo. Me gustaría saber si la fortaleza principal de Argentina es mantener siempre la ambición a pesar de todo lo logrado y aunado a eso la colectividad, pese a las grandes figuras que tienen, si de repente ese elemento colectivo incluso es superior a todas las capacidades individuales que tiene la selección de Argentina. Gracias. Bueno, yo creo que es básico. Desde que estamos acá siempre fuimos claros con el mensaje y aún teniendo a Leo sabemos que si el equipo no gira vamos a sufrir y cuando el equipo no gira intentaremos de otro punto del partido que las cosas no se compliquen y es lo que hace este equipo. Se junta, se hace cada vez más fuerte, aun en las dificultades y al final, bueno, es lo que dije antes, se puede jugar bien o mal, pero siempre intentarlo y siempre buscar lo mejor para el equipo que es lo que siempre hacemos. Aquí, Leonel. Felicitaciones primero. Y bueno, Paulo Filippini de Radio Mitre. Quería consultarte si hoy disfrutaste de lo que ha sido el triunfo de la selección argentina a diferencia quizás del partido de Ecuador y preguntarte sobre todo por Fideo Di María que es de los últimos partidos, si empezás a sentir esa despedida que va a llegar el domingo para un jugador tan importante. Bueno, sí, el otro día cuando dije que no disfruté fue porque nos empataron en el último minuto y estaba con esa bronca todavía del empate, pero cómo no se va a disfrutar llegar unas en final y ahora una final. Eso creo que está por descontado, pero sí es verdad que el otro día estaba todavía con la sensación de que no quedaba nada. Y lo de Fideo, yo, saben cómo pienso, soy partidario de esperar y que siga jugando, no retirarlo antes de la selección. Es que si no ya empiezan las lágrimas, él se pone melancólico, la familia, él los hincha y no, hay que dejarlo jugar. Y después ya veremos si lo convencemos o no lo convencemos, pero mientras tanto tiene que estar acá y disfrutar del momento. Leónel, buenas noches. Marco López de Radio Diblu, Diario del Universo Ecuador. ¿Cómo encaras esta cita con la historia? Nunca antes un equipo sudamericano había ganado Copa América, Mundial y Copa América. Si vamos al mundo, solo lo hizo España, 2008, 10 y 12. No, no me interesa. No, no, las estadísticas no me interesa. Como cuando perdimos con Arabia, que teníamos un invicto de no sé cuántos partidos, estaba enojado por la derrota, pero no por haber perdido un invicto. Nos enfocamos en querer ganar la final y no... Al final, eso, ¿qué puede cambiar? Lo más importante es ganar, no que la estadística diga que pudimos ganar esas tres finales. No, 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 no es algo que me preocupe. ¿Qué tal, Leónel? Juan Cruz, que es genial para Se Habla Deportes. En el último tiempo creo que acostumbraron a la gente a llegar siempre a la final en los torneos oficiales. Vos dijiste que por ahí no es tomárselo con naturalidad, pero quería saber cuál es la clave y cómo se siente el grupo y cómo va a encarar el grupo estar otra vez en una final. Yo creo que más acostumbraron a la gente a estar en la final, acostumbramos a la gente a que este equipo se identifique con ellos, que yo creo que eso es diferente. Más allá después de ganar o no, de jugar bien o mal, y la gente está identificada con el equipo. Eso es lo que acostumbramos. Nosotros después intentamos que el equipo juegue siempre bien y a veces no se puede. ¿Y cuál era la pregunta? Porque yo te respondí otra cosa y no la pregunta. ¿Cuál era la clave para que ustedes siguen siempre a esta instancia? Bueno, no, la clave es borrar lo que pasó. Al final no soy muy fanático de las estadísticas, ya pasó y hay que seguir. Y bueno, es lo que al final ellos están hechos de una manera, desde que son chiquititos juegan a competir, a competir desde que tienen 6, 7 años, juegan a competir, 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 y no les puede decir, bueno, ahora se ganó y no competimos más. Va en contra de lo que ellos quieren. En ese sentido no ha sido difícil la manera de que lo entienda. Leónel, estamos, Adriel Driuzzi de Aire de Santa Fe, felicitaciones. Hoy en la alineación había solamente dos futbolistas que no habían estado como titulares en la final del Mundial, pasó mucho tiempo y sin embargo el grupo prácticamente sigue siendo el mismo. Yo más que nada te quiero preguntar, ¿cuál es la clave de este grupo en realidad que en estos últimos 4 años va a jugar su cuarta final? ¿Qué después del 2019 siempre llegó a la final después de cada torneo que jugó? Es la misma respuesta. Me parece que es algo, yo te soy sincero, yo he estado con la selección y creo que lo dije como jugador y estuve de la juvenil y estuve en el anterior cuerpo técnico como miembro del cuerpo técnico y yo nunca vi un jugador de la selección argentina que no sienta la camiseta como lo sienten estos. Lo que pasa es que después se gana y todo se magnifica, que esto lo sienten más, que lo... No. Yo siempre he visto y he visto vestuarios muy tristes, muy, muy tristes por no haber podido ganar y yo creo que esa sensación del futbolista argentino está siempre. Ahora nosotros parece que son... que los que ganamos o los que ganaron son diferentes a los otros, pero no, no, es algo que lo llevamos adentro y por suerte todo el mundo entiende lo que es jugar con esta camiseta. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.